¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Auténtico. Y a mi derecha tengo a Titi Harry Spoticus y de Mami Harit. ¡Nah! Me gustó más la introducción pasada. Me sabroseaste y así, Pedro. Pero qué gusto. Qué gusto estar aquí de este lado. El gusto es tuyo. Sí, definitivamente. No por ti, porque tenemos un invitadazo. Invitadazo delante. Él es empresario, tiene escuelas de fútbol, también tiene un kinder, además tiene un podcast que se llama Superpapás. Y Titi también es papá de dos niñas. Y además otro canal que hablas de masculinidad. Juan Carlos Gutiérrez, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Qué buena presentación. Deberías darle comisión. Ya no hay nada más que agregar. Y nada, bueno, fue un placer tenerte en el podcast. En el siguiente... No, qué gustazo de verdad que hayas aceptado la invitación. Aparte somos medio vecinos, no vamos a decir dónde estamos. No vamos a decir nada. Por seguridad, estamos en México. Ni en cualquier país, ¿no? Revelen su dirección. Espera, ¿puedo hacer un pequeño paréntesis? Ahorita que está lo del regreso a clases, no tomen fotos de sus hijos en uniforme. Es súper peligroso, es súper peligroso. Aunque le estén tapando el escudito, no lo recomiendo porque cualquier persona puede identificar el uniforme, la dirección. Entonces, bueno, yo voy a dejar hablar al invitado. Pero coincido, estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Y no solamente por los propios, sino por los compañeritos, ¿no? O sea, por la integridad de todos los niños. Entonces, por eso yo siempre les platicaba hace ratito que nunca digo el nombre de mis negocios, ¿no? Por seguridad de los niños, por respeto a su privacidad. Entonces, gran mensaje y coincido. Oye, pero ¿qué haces? O sea, ¿de dónde viene toda esta inquietud de hacer contenido de valores para los papás? ¿De dónde viene todo eso, Juan Carlos? Pues mira, mi historia viene en tres etapas. La primera empecé como empresario a través de una academia de fútbol. Y pues yo tenía la ilusión de trabajar con niños y de formar niños alegres, de formar niños bondadosos, que fueran buenos compañeros. Y a las dos semanas de trabajar con ellos me di cuenta que ellos ya son así, ¿no? Entonces, dije, ¿qué es lo que está pasando como sociedad? ¿Por qué los niños que están tan felices, tan contentos, tan activos, se convierten en adolescentes llenos de malos hábitos, de adicciones, de trastornos emocionales? Entonces, como que desde hace ya ocho años que llevo con los niños, empezaba a darme cuenta, ¿no? Y estar en esa primera fila, viendo los retos a los que se enfrentan los niños, los padres de familia, las mises, los entrenadores, pues me hizo empezar a conectar que realmente estamos yéndonos por un camino muy peligroso como sociedad, ¿no? Y esto es muy evidente en los niños y en los adolescentes. Después, la segunda etapa viene cuando me convierto en papá. ¡Es que justo! Y ya dices, todo lo que pensaba era mentira. Todo lo que he aprendido. Todos los niños son los diablos. ¡Se derrumbó! Entonces, bueno, me convierto en papá. Y esto lo voy a conectar un poquito con el tema de la masculinidad de mi nuevo canal. Yo estaba en un momento de verdad, no terrible, no quiero decir terrible, pero estaba en un mal momento en mi vida. Tenía sobrepeso, tomaba alcohol, fumaba cigarros. O sea, todo lo hacía con mucha moderación. Pero aún así yo decía, no estoy siendo mi mejor versión. Y pues una cosa es fallarte a ti mismo. Fallarte a tu esposa está muy mal, pero bueno, al final del día, pues ya es un adulto. Pero cuando tienes esa responsabilidad de tener una bebé de un kilo, 500 en tus brazos y decir, ella depende al 100% de mamá y de papá. Entonces, ahí ya antes trabajaba con los niños de los demás, ahora ya fue con los míos. Entonces, ahí me entró en clic que dije, híjole, gran parte de los problemas somos los hombres. Me pasó justo en esa etapa fue el encierro y empecé a ver las estadísticas de cómo se estaba elevando el alcoholismo en casa, la violencia intrafamiliar, los divorcios. Y yo decía, no puede ser que una etapa tan padre, que yo disfruté muchísimo con mi familia, pero en otras casas fue un infierno. Entonces, híjole, ahí se siguió llenando la piñata de dulces y la tercera viene como creador de contenido. Yo dije, aprendí demasiadas cosas, veo tantas cosas todos los días, desde cómo motivar a los niños a ser buenos en el fútbol, a que les guste. Deja tú que sean buenos, que les guste. Cómo tratar con un padre de familia que está teniendo problemas de conducta con su hijo. O sea, empecé a tener todos estos mensajes que dije, necesito compartirlo con otras personas. Entonces dije, pues voy a hacer mi podcast de superpapás. Superpapás, la idea es transformarnos en superpapás, ser mejores papás, literalmente salvar a la sociedad, porque si vemos que los pilares, los valores que son los pilares de la sociedad, se están derrumbando. La salud, que está muy relacionada a las adicciones, cada vez tenemos más problemas de eso. El amor, la infidelidad está creciendo, pero a niveles de locura. Entonces dije, no me puedo quedar con los brazos cruzados, mientras la sociedad se destruye. Yo sueño con tener algún día nietos. Yo soy alguien muy de familia. O sea, yo veía a mis hijas y ya estaba viendo a mis nietos. Y dije, ¿con quién se van a casar? O sea, cuando yo veo al hombre promedio y digo, habemos grandes hombres, no quiero generalizar. No, no, se van a casar con nuestros hijos. Tenemos dos varones. Ahorita llamamos a los abogados. Ahorita los besos y los presentamos. Pero estamos haciendo buen trabajo con Carlos. Confía en nosotros. Intentando. Confía en nosotros. Sí, sí, está cañón. Sí, entonces así fueron las tres etapas. Y pues bueno, el podcast empezó a crecer mucho. Me empezaron a decir el Superpapá, que hace ratito les aclaraba. No me presento yo como el Superpapá, sino que es algo que surgió del nombre del podcast de Superpapás. Y pues ahí yo pensé que tenía mucho que compartir, mucho que enseñar. Y en realidad me di cuenta que estaba aprendiendo muchísimo. Porque tenía muchos invitados, empecé a leer mucho sobre el tema, empecé a todo lo que podía consumir de paternidad, maternidad y crianza. Empecé a aprender mucho más y empecé a ampliar este currículum, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me trajo hasta aquí con ustedes. Eso, pero no has sentido de repente que te topas con paredes. Es que yo pienso que la paternidad, como la estamos descubriendo hoy, es algo relativamente nuevo, ¿no? O sea, si lo pienso en cómo mis papás lo hicieron, es de una manera completamente diferente. En donde la forma tradicional era el hombre provee, la mujer se queda en casa con los hijos. Y hoy pienso que es un reto nuevo porque es ponerte de acuerdo para criar o para tener como este espacio para que los dos tengan una voz igual de importante en la crianza que antes no se acostumbraba a esto. No ha sido como realmente un reto el explorar la paternidad desde un lado más presente. Claro, sí, porque van cambiando los roles y ahorita pues todos estamos en un marco económico en el que nos damos cuenta que un sueldo ya no alcanza. Entonces lo ideal es que alguien se quede en casa con los niños. Antes era la mujer, puede ser también el hombre, o sea, yo estoy a favor de eso, pero lo ideal es que alguien se quede. Pero ¿cómo le pides que se quede alguien en casa cuando simplemente las cuentas no te dan? O sea, los últimos 30 años los sueldos no han incrementado, los gastos se han triplicado. Comprar una casa, pues por lo menos para nuestra generación ya está complicado. Para nuestros hijos eso no va a existir. Entonces ahorita nosotros como padres tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Tenemos que tener esa sabiduría de empezar a trazar el camino. Yo tuve una etapa de mi vida profesional en los restaurantes. Yo trabajé casi 10 años en restaurantes y estaba muy joven, pero yo siempre sabía que quería tener una familia, ¿no? Ese era mi mayor sueño y me di cuenta que esa vida era incompatible. O sea, yo ya viendo a futuro dije, si quiero ir a los partidos de fútbol, si quiero ir al ballet, si quiero ir a dejar a mis hijos todas las mañanas a la escuela, este trabajo es imposible. ¡Qué locura! Como estuve este bien hábil para pensar eso, yo no pensé nada de eso. O sea, yo sí fui un poco más a... No, pero es verdad, es que, y yo creo que igual va un poco encaminado al tema de la masculinidad, ¿no? Lo que entendemos del ser hombre, de lo del proveedor, o sea, ese chip que nos meten de que tenemos que proteger a la familia, pero hay muchas maneras de proteger, ¿no? Entonces yo, no sé, yo también siento que también somos unos privilegiados en el sentido de que estamos mucho tiempo con nuestros hijos. Pero también por el modelo de negocio que nos hemos creado. Pero claro, tú decías, que alguien se quede. Y porque yo estaba diciendo, ah, buscar ayuda, pero no todos pueden tener ayuda. Sí, exacto, claro, es imposible. Entonces, claro, y está muy bien tu modelo de negocio. Dijiste, voy a montar un kinder para que la gente... Es que sí, a nosotros nuestro kinder, digo, y esto se va a ver muy mal lo que voy a decir, pero ahorita que hubo el regreso a clases, pues respiramos un poco en el sentido de para poder administrarnos mejor nuestros tiempos. O sea, y eso a lo mejor antes era como, uy, tu hijo, ¿cómo se va a meter allá, no? Claro, no, y mucha gente, o sea, en cuanto metimos a nuestro hijo a la escuela, lo metimos súper chiquito de un año, dos meses. Y lo primero que te dicen es, todavía es un lactante, ¿cómo puede estar en la escuela? Y dices, es que tengo que trabajar, no lo hago para irme al cine, no lo hago. Que a ver, un día sí lo uso para dormir las horas que no he dormido. Pero más allá de eso, no lo estoy usando para otra cosa que no sea chambear y generar y tener un mejor estilo de vida. Pero creo que es difícil cuando le estás compitiendo contra una idea de crianza tradicional. De lo que es ser un buen papá o una buena mamá. Yo te quiero preguntar eso, ¿qué crees tú, por ejemplo? O sea, ¿crees que a lo mejor tener hijos te hace ser mejor persona? ¿O qué se tiene que tener para ser un súper papá? Según tú, o sea, ¿los hijos sacan lo peor o lo mejor de ti? O sea, va a ser ponerte a prueba todos los días. Depende de qué hora del día sea, ¿no? Sí, y tú no estás definido como persona. O sea, de repente tú vas a tomar las motivaciones correctas o incorrectas. En mi caso fue decir, pues yo quiero tener una familia bonita. Yo vengo de una familia que no era muy bonita. Y lejos de repetir el patrón, yo dije, yo quiero algo diferente. Entonces sí es muy importante que encontremos esa motivación. Que normalmente vienen los hijos, pero yo también veo esta generación de papás, incluyo a mamá y a papá, en el que los hijos no cambian nada en su vida. Siguen saliendo de fiesta, siguen teniendo malos hábitos, siguen portándose mal. Y los hijos prácticamente están ahí como un mueble, pero no están participando activamente en la formación de valores. Porque hace rato decías, el hombre tiene su rol, la mujer tiene su rol. Y independientemente del rol profesional, el hombre provee la fuerza, los límites. La mamá provee el amor, la bondad, los sentimientos. Entonces es muy importante que como papás sí nos sentemos, saquemos una hoja y digamos, a ver, qué tipo de padres queremos ser, qué tipo de esposo queremos ser, qué tipo de hombre quiero ser. Y empezar a trabajar en eso, porque si no vamos navegando a ciegas. Hay gente que pasa así, su vida navegando a ciegas. Nunca se dan cuenta qué es lo que quieren realmente de esta vida. O sea, tú, si le pudieras dar como este consejo a las personas que van a ser papás o que quieren ser papás, sí sería literal, siéntate y escribe el rol que va a tener cada uno. Sí, les voy a platicar cuando me iba a casar con mi esposa. Yo conocí a mi esposa desde muy chiquitos, teníamos 15 años cuando fuimos novios. ¡Guau! Y bueno, nos dimos un break de 15 años. Cabe aclarar. Oye, que vengo a comprar cigarras. Exacto, ahí vengo. Este, luego ahí, oye, en la época ya digital, ¿qué pedo? Y bueno, nos reencontramos. Yo creo que tenía yo alrededor de, teníamos alrededor de 30 años. Y fue muy rápido, nos reencontramos. Y al mes y medio le di el anillo de compones. Así de seguro estaba. Y no solamente porque... Es que un hombre lo sabe, ¿verdad? Perfectamente. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Yo te lo hubiera dado la semana 2. No, mil por ciento. Sí, sí, ¿verdad que un hombre cuando sabe quién es la mujer que quiere ahí tener los hijos y lo que sea y lo que haga falta? A ver, ¿cómo lo sabes si no lo haga, compa? Sí, yo no estoy seguro. Hombre, ¿y lo sabes? ¿Pero qué son las señas que hacen que digas le quiero dar una...? Híjole, es todo. O sea, yo creo que desde algo tan primitivo como la atracción, o sea, pero también la convivencia. No es alguien que me hace reír, es alguien que me entiende, es alguien con quien peleo mucho. Yo, ¿cómo peleo, no? Porque todos vamos a pelear, pero el cómo peleas es importantísimo, las metas. O sea, eso es crucial. Entonces, compro el anillo de compromiso y le digo, oye, mi amor, vamos a cenar hoy, ponte guapa, yo voy a cocinar. En mi casa yo cocino, a mí me encanta la cocina. Y antes de darle el anillo, le digo, oye, pues a ver, vamos a sacar un Excel. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas? ¿Qué pasa si esto? La exceleaste. ¿Qué pasa si... ¡Tuviste, no sabes, no llegas a nada! Yo le dije, mira, si tuvieras la oportunidad de mantenerme y algo me pasa a mí que me impida trabajar, ¿lo harías? Porque digo, yo sí estoy dispuesto a hacerlo al opuesto. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Qué tipo de educación quieres que tengan los hijos? O sea, nos aventamos ahí dos horas y dijimos, eh, compatibilidad, compatibilidad. Perfecto. ¿Quieres ser mi esposa? Sí. Nos dimos la mano. ¿Literal? Ah, yo dije. No, 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 no. Me llevé mi maletín. Aceptado. Sí, sí, se cierra el trato. O sea, ¿qué mi tonto es para comer? Oye, qué buena. Es que son esas conversaciones incómodas. Que nadie tiene. Que nos estamos riendo aquí. Nos estamos riendo, nos estamos tomando en serio. Pero yo te... O sea, como que me estoy imaginando y poniéndome en tu lugar. Qué incómodo, ¿no? El sacar un Excel, oye, a ver esto. Pero es súper importante saber, más allá también, eso lo que tú dices, ¿no? De compatibilidad, los valores importantes y fundamentales que tengamos. Yo, por ejemplo, tuve una pareja que para ella era muy importante la religión, que no hay ningún problema con eso, pero era como demasiado extremista. ¿Pero era como de espiritual o religioso? No, 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 de Dios o de iglesia. De ir a cantar ahí a la iglesia cristiana, que ponen en altar a los domingos, y decir Jesús, y tocar la guitarra de rock y todo. Bueno, bueno, el pastor era medio gringo, y ahí me estuve ahí con la Biblia, y todos llorando y cantando, all right, mamá. Qué raro es que también te llevó a un lugar extraño. Estaba buena. Pero bueno, perdona, Juan Carlos, ya me ibas conociendo. Pero yo dije, en mi cabeza era de, cuando me hablaba de niños, digo, no, no. Y aparte uno, hombre, te digo, por eso yo te, o sea, que comparto ese sentimiento porque lo sabes. Sabes de, yo sé que no voy a tener un hijo con esa persona, al menos conscientemente. Pero si al mes te sacan un Excel, dices, ¿no te dijeron? Llevamos de mi defensa 15 años de conocerla. O sea, sí, pero un break de 15 años también. Tú me sacaste también un Excel cuando fuimos, cuando íbamos a ser papás. Pero yo cuando estaba embarazada. O sea, quiero saber cómo se lo tomó ella. Muy bien, o sea, también depende mucho del tono. O sea, este tono fue de, oye, si queremos construir una vida juntos, necesitamos tener esta conversión incómoda, porque es mejor tenerla antes de la boda que en el juzgado a la hora del divorcio. O sea, tú, tú, tú sí crees que se, que se tiene que tener esta, esta conversación incómoda de que si quieres tener hijos en el primer mes, segundo mes de la relación. Debería ser un requisito para el matrimonio, ¿no? 100%. Debería ser, en las primeras citas, o sea, pon tú en cinco citas, si ya vas a buscar algo en serio, decir, eh, ¿quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? ¿Te quieres casar? O sea, como todas estas cosas muy, muy importantes. Sí, claro, coincido. Sí, sí creo que se tienen que... Yo creo que perder el tiempo, o sea, a ninguna edad está bien. Y luego estamos con personas que, pues, no nos convienen o que no, o que tienen diferentes sueños, ¿no? O sea, yo también tenía una novia que me dijo un día, yo le dije, pues, como mi sueño es una noche de viernes comiendo pizza, acostados, viendo una película de Disney, abrazados, pues, mi esposa, mis hijos y yo. Y me dijo, sinceramente, ese no es mi sueño. A mí me gusta, pues, salir de fiesta, estar con mis amigos. Y, pues, no quedo de otra más que separarte, ¿no? Porque no le puedes pedir a alguien que renuncie a sus sueños por ti, pero tú tampoco tienes que renunciar a tus sueños por alguien. Claro, eso es súper importante. Es que, como quedamos por hecho en ciertos momentos y no nos echamos el clavado a esas conversaciones incómodas, aunque también me surge la duda, ¿tú crees que a lo mejor cuando ya eres papá te hace cambiar? Porque hay muchas personas que la gente dice, ah, ya, que va a ser padre, va a cambiar. No, a lo mejor no quieres ser papá a priori, pero va a cambiar de opinión. No sé, ¿crees que a lo mejor el tener hijos o el ser padre te cambia? En automático, no. O sea, tienes que encontrar toda esa fuerza de voluntad, esa convicción. Es más, cancela lo de fuerza de voluntad. O sea, esa convicción dentro de ti de decir qué tipo de persona quiero ser, qué tipo de esposo. O sea, el matrimonio tampoco te cambia. Si tú eras infiel, si tenías malos hábitos, si te portabas mal, el papel no cambia nada. La boda no cambia nada. O sea, tienes que ser tú el que encuentra esa motivación, esa convicción de decir, pues yo ya, yo era muy diferente antes de mi matrimonio a después, ¿no? Parte de mi lucha de mega hombres es que yo fui un hombre, pues, que dejaba mucho, a desea en muchos sentidos durante una parte de mi vida, ¿no? Cuando yo digo de mis, en mis veintes, pues sí era un hombre del que no estaba orgulloso. Y el matrimonio no me cambió por automático. Yo ya antes del matrimonio ya traía esta idea de quiero ser un mejor hombre, quiero ser una mejor persona. O sea, pero sí hay puntos clave como el nacimiento de mis hijas que digo, pues si yo ya había dejado de tomar alcohol, por ejemplo, ya la había bajado porque no quería estar crudo los sábados recibiendo a mi hija de dos meses, pues cuando ya eres papá, ya la tienes en brazos, dices, pues mejor ya dejo el alcohol por completo. O sea, sí hay un factor motivacional importante en la pareja y en los hijos, pero no te aseguran nada. O sea, yo aquí lo que creo es que, o sea, tal vez vamos a entrar en debate, pero siento que los hombres tienen más chance de decidir cambiar o no. Y ahorita, antes de empezar a grabar esto, yo lo platiqué con Pedro, como que siento que la maternidad y la paternidad a las mujeres en automático nos cambia. O sea, sí es un rollo de ya me tengo que hacer cargo de esta persona. ¿Qué hace falta para esto? Renunciar a un montón de cosas, mi cuerpo, mi familia, mis amigos, mi estilo de vida para ponerme a hacer esto. Y como que siento que para los hombres es opcional. Es como, ah, ¿te quieres superar como hombre? Puedes estar. Solo si quieres. Exacto. ¿Quieres ser un gran papá? Aprende a cocinar. Ya sabes, o sea, y yo lo pienso como, no, a ver, ¿quieres ser un buen papá? Sé un adulto funcional primero. No me digas que no sabes usar la lavadora porque llevas 10 años viviendo juntos. Digo, viviendo solo. ¿Qué hacías antes de esto? ¿Sabes? O sea, como que creo que a mí lo que me choca mucho es que sea una opción para ustedes. Sí, sí, o sea, si nos vamos a estadísticas, sí, totalmente, ¿no? Normalmente mamá tiene un lazo inmediato con el bebé y vemos que la tasa de abandono en papás es infinitamente superior a la de mamás, ¿no? Pero, por ejemplo, mi caso es la excepción. A mí me abandonó mi mamá y yo crecí con un papá con Mandil, que hacía la tarea conmigo, que me daba al fútbol, que hacía de todo un poco. Y pues sí, o sea, realmente ninguno de los dos es a la fuerza, es opcional. Pero claro, si nos vamos a las estadísticas, el lazo que una mamá crea con su hijo es inmediato. Antes de que le den la prueba de embarazo, ella ya lo sabe y ese vínculo ya está formado. ¿Y el hombre qué nos pasa? A veces cuando estamos en nuestra peor versión como hombres, cuando estás en la fiesta, cuando estás en tonterías, ese vínculo no es inmediato, ¿no? Y aunque estés en tu mejor versión, el vínculo empieza con los hombres cuando ves a tu bebé, ¿no? Porque antes mi esposa siempre me decía, ¿cómo te la imaginas? Y yo, híjole, ¿no? Paso. Con mis ojos, ¿no? O sea, tenía que inventar porque sí, el hombre, el cerebro del hombre es diferente, ¿no? Estamos hechos para diferentes cosas. Entonces, pues sí, es diferente y depende de cada persona. Ya aquí ya sí estoy de acuerdo con lo que tú dices. Entonces, la sociedad se ha moldeado en la que la mujer normalmente es la que tiene la obligación al 100% de los niños, pero depende ya no de cada hombre o cada mujer, es de cada persona. Claro. Espérate, déjame contar también un momento importante. Cuando la mujer está embarazada y siente las pataditas que se mueve, claro, tú pones la mano y en la primera dices, guau, ¿no? Como diciendo, joe, esto recuerdo cuando de repente comí muchos frijoles, que fuerte, ¿no? Pero ya la decimocuarta patadita, ¿no? Mira, mira, mira. Wow, yeah. Sí, sí, o ya sentiste y no sentiste. Y no sentiste nada y dices, guau, cuando te dan el ultrasonido y a lo mejor por lo que sea el ginecólogo todavía tiene su impresión 2D y dices, un ojo, es igual que tu cuñado. Mira, uy, sí, se va a parecer, mira, le va a gustar el Madrid. Y estás como justo fingiendo o estás simulando que también siente o pasan cosas sobre ti que no pasan. Es que eso también hay que decirlo. No pasa en todos los hombres, aunque casi ninguno, obviamente, porque la que está experimentando el embarazo y el cambio hormonal son ustedes. Y nosotros, claro, tenemos que apoyar y estar cada vez más empáticos, por eso en el segundo embarazo lo entiendes mucho más, que no te están pidiendo tu opinión en cosas. No están pidiendo que opines, no están pidiendo que decidas, no están pidiendo que escuches, que estés al lado, que estés empático, que des la mano y que estés callado, si puede ser. Y punto. Pero eso, esto es un consejo gratis para los que van a ser padres. Pero esto lo aprendes ya después del primero. Porque, claro, como tú no tienes ese sentimiento y lo que tú dices, a mí hasta me costó, fíjate, ni cuando lo agarré, yo pensé que había dicho, ya soy padre, guau. No, 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 no. Al mes y medio, cuando ves que ya te cambia todo, que no duermes un carajo, que la relación de pareja ve todo este cambio que está, ahí dices, ay, que esto tiene que vivir, entonces a mí, ¿sabes? Ahí cuando más o menos, y apenas ahorita me estoy dando cuenta también. Es que justo. ¿Sí o no? A ver, yo aquí me voy a ir tantito más atrás. Porque ahorita dijiste, es que yo me quiero, este, como dijiste, yo me quería reconstruir como un mejor hombre y tal. Porque creo que, y aquí quiero saber tu opinión, muchas veces los hombres dicen, es que quiero una mujer que quiera lo mismo que yo, que acepte, que me acepte como soy. Quiero una mujer, como que estamos muy acostumbrados a escuchar la lista de la checklist, ¿no? De tiene que ser así, tal, tal, tal. Y luego ves a hombres que van pidiendo un 10, perfecto. Y él es un 2. Y él es un 2, exacto. Pero entonces, ¿tú qué estás ofreciendo, sabes? O sea, tú eres esta persona que le encanta salir de fiesta, pero quieres a alguien que se quede en su casa. Oye, porque si no estás ofreciendo lo mismo, me estás exigiendo que yo sea, no sé, cualquier molde que te exigen ser. Sí, no, además no solo es machismo, es una ilusión ridícula, ¿no? O sea, un hombre que no tiene buenos hábitos, que no tiene una buena posición económica, que no es responsable, que no tiene valores y quiere a la modelo heredera, alta, flaca, que siempre usa tacones, que amanece impecable, es ridículo. O sea, realmente ahorita vemos una nueva corriente de masculinidad que está empoderando al hombre de una manera ridícula, que le está diciendo, no, las mujeres son malas, no, no dejes que te usen, no, este, en lugar de decirle, oye, salte de los videojuegos, salte de la comida chatarra, sea un hombre de valores, sea caballeroso, le dicen, no, no le ruegues, no le estés nada. Y digo, híjole. Me suena ese contenido. A mí también me suena ese contenido. Me suena ese contenido. Ha estado por acá, es invitado. Sí, sí, claro. Mira, yo te voy a decir algo. Yo escuché el episodio, obviamente, que estuvo con ustedes. Yo en mi comunidad de mega hombres hice un episodio de él, obviamente criticando lo que no me gusta. Hay cosas que sí me gustan. O sea, creo que él lo hace de manera genuina. Creo que es una persona con muy buenos sentimientos. Lo que me preocupa es que su mensaje no está funcionando. Está empoderando al hombre de una manera falsa. Creo que debería de construir al hombre de una manera diferente porque, pues, los resultados están a la vista. Yo, los peores insultos que me he llevado son de sus seguidores. Y digo, ¿qué culpa tiene el T-Match de eso? Bienvenido a todo el hate que tenemos. Yo los identifico en un instante porque sus insultos son muy característicos. T-Match lover 69. Digo, bueno, es increíble, ¿no? Como una secta. Sí, y a ver, no lo estoy criticando a él. Estoy criticando que la manera en la que él está transformando al hombre no está funcionando. De cómo el mensaje, ¿no? Igual también quiero agradecer que él accedió y aceptó la invitación que se le hizo al podcast. Así que también le agradezco que estuvo aquí y que se dio pie al diálogo con nosotros, que estuvo un episodio, pues, de los más vistos del canal. Hay que decirlo, ¿no? Pues, qué amable eres. Porque yo creo que, si no, o sea, yo de verdad pienso que no, que no puedes tener una responsabilidad de ser una persona que tiene tanto impacto sobre la gente y decir, no, es que esto me funciona. Sí, te funciona, pero te funciona dar un mensaje equivocado que sabes que le está llegando a la gente equivocada. A mí se me hace que es una persona con una ética bastante cuestionable. Y es que además. Vamos a preguntarle a Juan Carlos. Déjenme decir algo rápido. Y además creo que los jóvenes ya tienen suficientes ejemplos teóricos. Necesitan prácticos, ¿no? Y yo lo comento mucho en mi comunidad de mega hombres. Les digo, coman bien porque yo como bien. No sean infieles. Yo no soy infiel. No tomen alcohol. Yo no tomo alcohol. Y de aquel lado, ni siquiera voy a decir el tema en específico, pero de aquel lado de esta corriente es, tienes que hacer mucho ejercicio, estar en forma y ponerte guapo. Y los ves a ellos y están así y están fumando, están tomando. Claro. Y dices, no necesito más teoría. Sí, es como cuando vas a ponerte pelo y el médico es calvo, ¿no? Ajá, exacto. Vamos a ver, mi hermano. Pero yo lo que tengo duda es como este mensaje. O sea, el mensaje que escucho, la diferencia que escucho es que tú hablas de hacerlos responsables de las decisiones que están tomando. Pero es muy fácil decir, no, ¿qué? Por tu culpa, porque las mujeres son así, ¿sabes? Y entonces te libras de la responsabilidad de deconstruirte o de aprender algo nuevo porque, ay, no es que las mujeres me han tratado muy mal. Sí, las mujeres son malas y nos van a engañar y nos van a jugar con nosotros. Y yo digo, yo les digo, oye, a lo mejor si constantemente las mujeres se burlan de ti o te sean infieles o te ghostean, el problema no son las mujeres. Porque cuando una mujer realmente se siente atraída hacia ti, ve un valor en ti, o sea, te lo va a demostrar en un segundo. Yo siempre les digo, si tienes que preguntarte si le gustas o no le gustas, no le gustas. Porque cuando le gustas a una mujer, tú eres el primero en saberlo. Entonces, me gustaría, yo quiero crear esta nueva conciencia de, el hombre se tiene que construir, no se debe de descubrir. No tenemos este mensaje hippie de, el hombre se descubre viajando a Fiji un verano. Y es, no, el hombre se construye cada día con sus acciones, con su manera de hablar. No, el tema sí me rompe mucho, el tantas groserías, tantos insultos. Yo creo que el hombre, antes que nada, tiene que ser un caballero. Y si te van a estar viendo mujeres, te van a estar viendo niños, tienes que hablar con propiedad. Si quieres decir groserías, está bien, pero hazlo en tu casa, en privado, pero no lo puedes hacer en público. O sea, esa parte a mí no me gusta. Yo creo que el hombre es un caballero. Pero, ¿dónde está la diferencia? Porque claro, tú, aquí ya eres papá. Digo, yo creo que igual te surgió esta duda. No sé si, claro, teniendo dos niñas que son mujeres, están pensando, oye, ¿qué hombre puede acabar no con una hija? Porque yo es lo primero que pensaría como padre si tuviera una hija. Claro, claro. Pronto. Yo quiero ser... No, 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 no. Muy pronto. Pero, claro, yo pensaría, oye, me gustaría... Claro, porque tú como hombre también te hueles cuál es un sinvergüenza y quién no, y quién es un hombre de valor. O sea, yo lo veo ahorita con mis suegros, que saben que están tranquilos, saben que el tipo de hombre que soy, más que nada por cómo representa la felicidad de mi mujer, ¿no? Pero a ti como papá y como papá de dos mujeres, ¿sí te preocupa con qué hombre acaben tus hijas? Claro. O sea, yo creo que ahí es donde más hice conciencia. Yo dije, si mis hijas terminan con un hombre como Juan Carlos a los 35, yo me muero en paz, así, tranquilo. Pero con el de 25, ahí sí digo, no. Claro. Qué miedo. Hola, qué buen tema. Igual, para mí, ¿eh? Bueno, Pedro, yo siempre se lo digo, si me hubiera conocido con 24 años, hubiera salido corriendo. Pero muy importante el saber diferenciar justo la etapa de cada uno, y es que el tipo de hombre está acá. A ver, es que sí, sí, pero no, otra vez, perdónenme. Perdón que les esté diciendo que no. Pero es que leo mucho de, no, no me pidas que enseñe a mis hijas a cuidarse. Educa a tus hijos. No. O sea, sí, pero no. Es de las dos partes. Sí, educa a que tus hijos sean respetuosos, pero también educa a que tus hijas no estén esperando que les paguen todas las cuentas. Coincido, coincido. Creo que es un trabajo de los dos, pero otra vez queremos empujar la responsabilidad. No, educa a tus hijos porque no vayan a meterse con mis hijas que son un primor. No, primero yo me hago responsable de que mis hijas sean un primor y después ellas sabrán con qué relacionarse. También les tengo que dar ese voto de confianza. Claro, sí, vemos que la sociedad está evolucionando a un fenómeno muy extraño. El otro día me decía un papá, me dice, oye, ¿y tú qué tienes, niñas? Pues sí te tienes que preocupar mucho, ¿eh? Porque ya que empiecen a salir, y yo le dije, ¿y tú qué tienes hijos también? Porque cualquier mujer dice que tus hijos la violentaron y no van a darle ni siquiera el derecho a presentar pruebas. O sea, va a ser un culpable simplemente por acusación. Y un escupitajo al final. Sí, sí, sí. Y te pueden acabar una carrera, te pueden acabar una familia. Hay que comentario más ojetele de ese colega, ¿no? Sí, digo, no me lo digo así tan duro como yo lo conté aquí, pero sí me lo dijo. Pero sí, o sea, antes sí era así. Antes te tenías que preocupar. Prácticamente en una sociedad ultramachista solo te tenías que preocupar de las mujeres. El hombre llegaba a la hora que fuera, no tenía que pedir permiso, no pasaba nada. Pero ahora ya vemos que, como dices tú, ahora ya es parejo, ya es parejo para los dos. Y así como le quieres enseñar a tu hijo que sea un buen hombre y encuentre una buena mujer, pues también le tienes que enseñar a tu hija que sea una buena mujer y que encuentre un buen hombre. O sea, ya vemos que los matrimonios donde uno es bueno y el otro no, duran menos de un año. Ahorita la estadística dice que los divorcios de menos de un año están así al alza. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasan? Porque llegamos. No te había pasado. Cálmense, cálmense. ¡Nos amamos! ¿Qué pasa? Que nos importa por un amigo, una tarea. Una tarea que tenemos que hacer. Exacto. Sí, exacto. Nosotros llevamos más de dos años casados, ¿no? Sí. Bueno, da igual. No sé. Mira, son muchos los roles que hemos tomado como sociedad. O sea, sí creo que tanto el hombre como la mujer tiene muchas carencias. Vemos que estamos llegando incompletos al matrimonio. Yo también siempre digo, no se casen jóvenes porque la madurez llega con los años. O sea, son conceptos. Y en el mejor de los casos. Exacto. Porque si no, no llega nunca. Conozco un par de cuarentones que dices, hermano, te quedas en los 20. Entonces vemos que el desarrollo cerebral, o sea, algo científico, es el desarrollo del cerebro llega entre los 25 y los 30. Entonces ves gente que se está casando en el momento incorrecto y por las razones incorrectas. De repente a lo mejor una mujer dice, quiero que él tome el lugar de mi papá, que me provea, que esté siempre cuidándome. Pero yo, pues a lo mejor yo soy incapaz de cocinarle un sándwich, soy incapaz de recibirlo con una sonrisa. Y el hombre ahora también está tomando lugares ridículos. Quiere una esposa muy linda, muy buena, y él está en los videojuegos y está con los amigos. Entonces estamos teniendo una etapa de la sociedad que estamos llegando incompletos al matrimonio. Y por eso están durando un año. Y es lamentable porque a veces hay niños ya involucrados. ¿Y para ti cuáles serían las razones correctas por las que uno debería de casarse? Uf, yo creo que va a sonar durísimo, pero por conveniencia. Ok. En todos los sentidos. O sea, si amas a alguien, te conviene estar con esa persona. Si alguien es atractivo para ti, te conviene estar con esa persona. Y si quieres que esa persona esté contigo, te conviene ser un buen hombre. Te conviene ser un hombre trabajador. Te conviene ser un hombre de valores. O sea, a eso me refiero por conveniencia de los dos lados. Quien se casa por amor se da cuenta que no es suficiente. El amor es el primer paso. Ese es el aperitivo. El menú implica muchísimas cosas más. Por ejemplo, regresando al tema del Excel, ese Excel no está escrito sobre piedra, porque el matrimonio va evolucionando, llegan los hijos, y de repente tienes que regresar a ese contrato, a ese Excel y decir, oye, esto ya no aplica. Oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar. Oye, ¿sabes qué? Yo ya quiero trabajar. Entonces, un buen matrimonio necesita de negociaciones, de ceder. A veces tienes que ceder y así está la cosa. Pero nunca vas a ceder y nunca te vas a esforzar si no es una situación que haces por conveniencia. En el sentido estricto. O sea, quitámosle la connotación económica. No me refiero a eso. Pero a ti, en tu humanidad, en tu instinto animal, la mayor motivación es la conveniencia. Entonces, encuentra a alguien que te motive en todos los sentidos y el matrimonio va a ser lo más fácil. Es que siento que ahorita nos casamos. Estoy de acuerdo. O sea, se está casando esta generación con la expectativa. ¿No? De siempre, o lo voy a hacer cambiar. Va a ser esta otra persona cuando nos casemos. O, este, no sé. O sea, escucho esto de la conveniencia y me parece muy interesante porque sí, como dices, el amor o el enamoramiento se acaba. Y de ahí es donde tienes que apechugar. O sea, ahí si ya tuviste hijos, es de qué bueno que estábamos enamorados. Ahora ponte las pilas. Y ahí es cuando sale a flote el ¿Eras un borracho de lunes a viernes? Entonces, ya se nota el sábado y domingo que ahora yo me quedo sola para cuidar a nuestro hijo. Pero ¿cuántas veces que no hemos escuchado el ¡Ah, te conviene estar con él! Ese señor te conviene Esa mujer te conviene Pero sí te dicen tus papás Ese hombre no te conviene Sí Esa mujer no te conviene Y tú no escuchas No escuchas porque Claro, porque te gusta otra cosa, claro Sin tus papás ¿Se ha titido la cosa que me hace a mí? De estar con ella, la plática, las risas En cuanto a valores, ¿no? En cuanto a valores estoicos Que es lo más importante Ay, escuché que hablas de los estoicos Sí, me encanta la filosofía estoica ¿Por qué este approach? ¿Qué te da? Pues mira, los estoicos hablan mucho de afrontar la adversidad Y mi infancia estuvo muy marcada por eso Entonces, como que en mis 20s yo vivía siendo una víctima Y de repente el algoritmo de Instagram me empezó a mandar mensajes de los estoicos No sé por qué Y de repente ya a diario Veía una frase de los estoicos Y de así de que me acostaba Y me ponía el celular en el pecho Y me quedaba 24 horas pensando O sea, son mensajes muy profundos Hay una frase que me encanta Que dice La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos Entonces, los estoicos de verdad te llegan al corazón Pero así con una flecha en un segundo Entonces, pues empecé a nutrirme de toda esta filosofía estoica Y yo dije ¿Por qué esto no es lo normal en nuestra sociedad? Entonces empecé a mandar Tanto en paternidad como en masculinidad Hay muchísimos mensajes estoicos Que plasman a la perfección Cómo llevar una vida plena No hay muchísimas cosas que no podemos controlar Hay cosas que sí Enfócate en esas Ok, pero no se te ha hecho de repente Porque suena muy bonito en teoría Pero como dices Cuando llegan los hijos Te cambian todo Y además el valor estoico Como que se Uy, es una palabra que no se puede decir Pero como que se desvirtualizó Se utilizó demasiado Para los tweets Y para quedar bien en las redes sociales Pero si hay un trasfondo Digo, porque es que su papá Mi suegro Es muy de estos valores De esta filosofía estoica ¿Verdad? Yo también Yo creo que todo lo tiene un sentido Y fíjate Lo que acabas de decir Parece muy simple Pero lo pensaron hace años Es que lo difícil es la ejecución Exacto Es fácil que te llegue Y platicarla Pero ejecutarla día a día No se puede Ni siquiera Y una de las lecciones De los estoicos es esa O sea La lección está aquí La ejecución es otra Y además Vas a fallar Te vas a equivocar Pero tienes que Seguirlo intentando Así como padre Tienes que saber Que vas a fallar Y también como hombre En algún momento Yo te quería preguntar ¿Cuál crees que ha sido A lo mejor el fallo O algo como papá Que hayas dicho Uy, aquí fallé Híjole El tema de la alimentación No sé si para ustedes igual Pero híjole Esa es la piedra En el zapato Del 99% de los papás ¿No? Cuando nosotros Tuvimos a Sofía A la mayor Pues te digo Que estaba yo En una situación Muy diferente ¿No? Con sobrepeso Tomaba alcohol Fumaba cigarro Entonces Pues era muy difícil Comía mucha comida Chatarra ¿No? O sea A diario era pedir algo Entonces pues Mi hija mayor Sus primeros años de vida Se los aventó De esa manera Mi hija le encantaban Las papitas Los dulcecitos O sea Nada extremo Digo No creas que Esa era toda su alimentación Pero si de repente Por unas papitas llenas De colorantes De conservadores Pues a ella Si le encantaban ¿No? Entonces Cuando hago esta transformación Y trato de quitárselas a ella Porque una cosa Es quitarle Sus gustos culposos A un adulto Pero quitárselos a un niño Híjole Es otra cosa Porque además No están listos Ni en su carácter Ni en sus emociones Ni en su cerebro Entonces Casi casi Es muy despacito Y me di cuenta Que lo mejor No es decirle Esto ya no lo puedes comer Es decirle Bueno Si vas a poder comer esto El fin de semana Y antes de comer eso Cómete una manzanita Y ya al ratito Ya se le olvidó Pero es un proceso En el que seguimos De repente Se le siguen antojando Ya es muy raro Ahorita pues ya ve a sus papás Que comen impecablemente bien La menor ya le tocó Esta nueva familia Que ya come bien Que todos los días Comemos pescado Que los dulces Solo son de fin de semana Entonces para ella Fue muy fácil Pero pobrecita de la grande Que le tocó Toda la prueba y error Le tocó a ella Ah es que siempre Los primeros hijos ¿Verdad? Sí, sabes que hacía yo Que también aprendí Después que es terrible Se manchaba mucho Cuando comía Estaba bebita Y yo luego Limpiara Y luego yo siempre presumía No vean a mi hija No se mancha Ya Porque ya solita Ya ni se manchaba Y después platicando Con nutriólogos En el podcast Me dicen Es lo peor que pudiste Haber hecho Porque hay que permitirles Tener esa La textura Las sensaciones Los olores O sea A cierta edad Jugar con la comida Si está bien No me digas O sea estar sucio Y manchado Eso es bueno Hay que dejarlo un ratito En la edad de tu hijo Ya no Ya a los 12 14 ya no A los 28 ya no cuenta Yo siempre me dejo Yogura Siempre supe Que yo estaba bien Que era la sociedad La que estaba mal Claro Es que hay muchas cosas Que como padre Y tú lo hablas En tu contenido En tu Instagram Sobre todo De la crianza Nosotros hablamos Nosotros hablamos aquí Mucho En algún episodio Sobre que ya no sabemos Que está bien Que está mal Tú por ejemplo La crianza respetuosa No sé Qué piensas sobre ella O qué crees que tiene que tener Para que sea así Respetuosa Mira Con respeto Para la crianza respetuosa Yo creo que es Para nivel de papá Experto O sea no Nivel papá Leyenda Para que un papá Pueda llevar La crianza respetuosa Como se debe O sea el principio científico En el que se basa Tienes que ser O sea tienes que tener Una templanza O sea Y dedicarle todo No es realista Para el noviembre No es realista No o sea No es realista Y vemos que muchos De estos libros Muchas de estas cosas No vienen de papás El otro día Mi esposa Le regalaron un libro Empiezo a leerlo Investigo al psicólogo No tiene hijo Claro Entonces claro Es muy fácil decirte Oye cuando tu hijo Te está aventando la comida Y te está dando un zape Ponte a su nivel Y háblale bajito Y recuérdale que lo amas Si la realidad No va a ser esa No o sea Te va a molestar Que te está aventando eso Y además los niños Necesitan límites Y yo no me ha tocado Ver un caso De crianza respetuosa Que funcione Y déjame decirles Que veo casos De crianza Cientos Cada año Entonces Yo es algo Que no recomendaría Es mucho mejor Darle a tus hijos Una autoridad clara En sus padres O sea Delegar La responsabilidad La autoridad En los niños Es un crimen O sea No se puede hacer ¿Qué o sea? ¿No existe? ¿Esto es como Santa Claus? Es una moda hippie Que está en internet Ya vi que tiene algo Contra los hippies O sea Nos han engañado En mi vida Todo el rato No, no creo que se han engañado Es que de verdad No, que no existe Que no se puede aplicar No, no se puede aplicar Hay principios Muy buenos Claro O sea, sí Trata de no gritarle A los niños Cuando se pueda Apuntar Sí, claro Hay cosas padrísimas Pero yo me inclinaría más Hacia una disciplina Con autoridad No autoritaria Con autoridad ¿Por qué? Porque los niños Están desarrollando su criterio Necesitan a alguien Que les dé instrucciones Órdenes Somos sus papás Esa es nuestra obligación ¿Cómo va a aprender Un niño a vivir? Si sus papás No le dicen cómo ¿Qué quieres comer, hijo? Ah, pues Papitas, chocolates ¿A qué hora te quieres dormir? Pues Doce Una de la noche ¿Quieres ir a la escuela? No ¿Quieres ir al fútbol? No ¿Cómo va a desarrollar Un niño Su criterio Si sus papás Se niegan A ser una autoridad Clara en casa? Entonces a mí me encanta La disciplina La paternidad Con disciplina Y autoridad No autoritarismo El autoritarismo es Haz eso Porque yo lo digo Y no hay explicaciones Tú tienes que decirle Hijo, no te subas ahí ¿Por qué? Te vas a caer Te vas a lastimar Y hay otras crianzas Que son peores Que es Que se caiga Así va a aprender Y es, oye Hombre, no De un segundo piso, claro Sí Sí, no O sea, pero igual Y aprender de los errores ¿No? Un poco Es necesario, sí Claro Pero hay errores Que no podemos cometer Claro Yo hablo mucho de De qué cosas prohibir Y qué cosas no O sea, hace ratito Hablaba de la comida No le puedes prohibir Al niño los dulces Se los puedes prohibir En determinados momentos En determinados porcentajes Pero imagínate que va el niño A la fiesta Y no lo dejas comer dulces Y todos los amigos Están comiendo dulces No es sano Para los niños Y empiezas a crear Una relación Poco saludable Con la comida El otro extremo Es peor Come lo que quieras Entonces como padres Tenemos que saber Dónde está el centro ¿Y cómo viviste tú Esta diferencia? Es que a mí Muchas cosas Que viví con mi primer hijo Ahora que las vivo Diferente con mi segundo Me hacen tener mucha culpa Hacia el primero Ejemplo Somos dos Sí, no Y está cañón O sea, esto que nos dices De la comida Yo siento que si al segundo Le hubiera tocado ya La versión saludable De mi ser Sería como Perdón Con el primero Pero ya sabes ¿Cómo llevas tú Esa parte de Sí, sanar Al día? Pues no No debes de tener culpa Creo que como papá Cuando el corazón Está en el lugar correcto Y estás ahí Equivocarte Es parte del trabajo O sea, un papá Que no se equivoca Es porque no pasa tiempo Con sus hijos O sea, la paternidad Solo es difícil Cuando se hace bien Porque si no estás ahí No tiene ninguna complejidad Entonces, quítate esa culpa Yo también A veces la siento Pero Hay que seguir adelante Al contrario Qué padre Que nuestros hijos Algún día digan Oye, mi papá Mi mamá Se reconstruyeron Con nosotros Como motivación Malo sería que dijera No, pues no cambió nada Llegó mi hermano Llegó mi hermana Y mi papá Seguía haciendo el mismo Y mi mamá La misma No, y aparte No sentir culpa Yo siempre digo Que si al menos No tienes ese sentimiento O esa pregunta De lo estaré haciendo bien Lo estoy haciendo mal Oye, tenemos que buscar Más tiempo para nosotros Oye, al menos surge esa duda Claro Que eso es lo que yo te decía Que al menos eso Te haces decir Oye, pues sí soy un súper papá Oye, sí soy mejor papá O mejor madre Lo estoy haciendo bien Porque tienes esa duda El que es mal padre O mala madre Ni se pregunta esto Exacto No se da cuenta No se da cuenta Y continúa Pues muchas veces Cuando hemos hablado de eso Digo Pues sí Pero yo creo que es parte De el Es que la verdad Que lo de la comida Titi lo ha hecho súper bien O sea, yo como peor Que mi hijo de dos años Es verdad ¿Tú crees? Sí, porque te lo juro Ahorita que dijiste lo de negar los dulces Yo me acuerdo que tenía un amigo en la clase Al que siempre negaba los dulces Estaba muy gordito él Pero justo era como ese rollo de No, 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 no Entonces lo hacía a escondidas Quitaba, le agarraba a otros Sí, no, no Y tenía una relación con la comida De ya sea de retar a los papás O de ansiedad O de Vete tú a saber cuántos motivos Puede tener un niño Para atiborrarse a dulces Pero claro El hecho de no prohibir del todo Eso sí me queda a mí claro Claro O sea, no los puedes comer Nada más no los tengo en la casa Ya sabes O sea, sí Si de repente vamos a la casa del vecino Y ahí comes galleta Bueno, ya sabes que ahí Puedes comer una galleta O hasta tenerlos O hasta tenerlos en casa Yo siempre Esa era de mis peleas con mi esposa Porque yo no tengo mucha fuerza De voluntad Cuando se trata de chocolates Y cosas así Y mi esposa es de que tiene su Casi casi su búnker Lleno de papitas De chocolates Y ella no come No come entre semana El fin de semana se los come Pero yo de repente Un lunes Voy a la cocina Y de repente los veo Sé que están ahí Me cuesta mucho más Claro Si yo acabo de decir ya A la chica que nos ayuda Que ya se quede con las galletas Sí que se lleve las galletas Es que cambias un montón Toda tu forma de alimentarte Llega cuando eres padre Eso es verdad que dicen Obviamente que cambia El cuerpo de la mujer y tal Digo no me mires con mala leche Pero también el hombre Tiene un También pasamos cosas También subimos de peso Subimos de peso Subren cambios Amigos Les duele el corazón Está con la espalda No amigo Tranquilo Por eso estoy callado Porque no se puede decir Es que estás de acuerdo La mujer sube 26 kilos Y ustedes se agüitan Porque les creció El gordito de la espalda Pero a ver Que no es que se agüite Pero se puede decir Se puede expresar Eso es lo que pasa Es lo que está pasando Con la nueva ola de los hombres No a ver Yo te voy a decir Yo terminando de guacarear Segundo trimestre En mi segundo embarazo Yo así llena de estrías Y llega Pedro Ay Estoy un poquito inflamado Y yo Si era un gato Te sientes mal Porque estás a punto De tener un pedo aquí Ya sabes Entonces es justo eso Empieza a dar mucho coraje Pero perdón Continúa con tu discusión No solamente eso Que es verdad Que a los hombres Se nos prohíbe Entre comillas Luego expresarnos Porque obviamente Las que pasa la mayor frega Son ellas Pero también se tiene que expresar Claro Es que es muy difícil Para los hombres también Tuvimos ciertas ventajas Pero también ciertas desventajas Nosotros de niños Todo lo teníamos que arreglar A golpes No podías llorar No podías decir Si algo no te gustaba O sea El niño tenía que ser Casi casi como son Los estoicos de adultos Pero el niño Tenía que ser así No te quejes No llores Agárrate a golpes Si algo no te parece Agárrate a golpes Si te hacen bullying Defiéndete Entonces Pues también vemos Que seguimos cargando Los hombres con eso Con muchísimas ideas Ya te está mirando Ya te va conociendo Ya le está dando miedo A Juan Carlos Bueno Pero ustedes están peores Sí, sí Es que no dormí Casi nada No, no A ver Que sí, sí lo entiendo Sí es cierto Y muchas veces De este lado Como mujer Te lo digo Cuando conoces a un hombre Como que nos la pasamos La vida diciendo Quiero conocer a un hombre Que esté en contacto Con sus sentimientos Y una vez que conoces A uno que esté en contacto Con los sentimientos No sabes qué hacer Sí, sí, sí Correcto A ver Y pregunta para terminar El podcast Que ahorita se me surgió Voy a estar haciendo la hora Pero ¿Cómo te gustaría Que fuera el hombre Que el día de mañana Acabara con una de tus hijas? O sea ¿Cómo te gustaría Que fuera así el hombre Que compartía la vida De tu hija? Pues mira Lo primero Es que fuera Alguien responsable ¿No? Porque Va a sonar muy duro Pero pues todos Tenemos que Ganar dinero Para poder comer ¿No? Deja tú para lujos Para comer Y ahorita vemos Que los hombres Están perdiendo Ese sentido de responsabilidad Ya les cuesta más Encontrar esa motivación De salir Trabajar Crecer Entonces Lo primero Que sea responsable Segundo Que sea amoroso En todos los sentidos ¿No? Que cuide A mi hija Que cuide A mis nietos Que sea bondadoso Que sea empático Que sea fiel ¿No? O sea La fidelidad Híjole Un hombre fiel Ese ya no lo ves Es un diamante O sea Cuando te topas Con un hombre fiel Híjole Ese sí es muy raro De encontrar Entonces Sí son varios Son varios requisitos Los que voy a poner En ese contrato Con Llevándose casa de mi hija Sí Pedro Te estás adelantando Un buen Ya está preparando El excel Bueno pero sí Porque como en este episodio Hablamos de masculinidad Del tipo de hombre Él que es papá De dos mujeres Me gustaría No sé Es una cosa que también Yo me he preguntado También como Como papá de hombres Cómo me gustaría Que fuera la La mujer Que la que compartiera Uno de mis hijos Sí sí Y además que sea un gran hombre O sea Que entienda Que la etapa De ser papá Viene después De la etapa De ser esposo Y la etapa De ser esposo Viene después De la etapa De ser un hombre O sea La base de todo Tiene que ser ese hombre Entonces yo me fijo más En el hombre Quiero ver que tenga Potencial Que Es más Yo prefiero a alguien Que a lo mejor No tenga Muchas posibilidades Económicamente Pero que tenga Todo el potencial A un cuate Que heredó Un castillo en Francia Y es un inútil Claro Totalmente 100% Pero en el castillo Te lo ibas a pasar Real Pero bueno Hay que pensar bien Pon ahí en Excel Al final Si tienes un castiguito Puntos extra Por ahí ¿No? Petongo Algo por allá Una casa de campo Algo Algo en baño Todo se suma Son bienes raíces Oye Juan Carlos Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias a ustedes Que hay que invitar A la gente Que se vaya al podcast Para que te escuchen Dinos dónde te podemos encontrar Estamos en Spotify En YouTube En Facebook En Instagram En TikTok En todos lados Como Superpapás Bueno a mí me pueden encontrar Como Superpapá Y el podcast Como Superpapás Y la de masculinidad Que es una comunidad nueva Se llama MegaHombres Nos encuentran como Arroba Mega Guión bajo hombres O como MegaHombres En YouTube Y en Spotify Ah no en Spotify No estamos Ahí no están No Creo que son MegaHombres Los MegaHombres No están en Spotify No estamos en Spotify Oye que padre Y que bueno Sí la neta Necesitamos una parte 2 De este episodio Por favor Sí que la gente Deje en los comentarios Que le gustaría Que hablásemos contigo Porque creo que Este clavadito Un rato a la paternidad Al hablar Cómo estamos los hombres Y lo que supone también Porque creo que Siempre el despertar Yo creo que cuando eres padre Ya sea para las futuras parejas De tus hijos O cual fuera la razón Creo que Al final el objetivo De ser mejor hombre Mejor persona Que es lo que yo me quedo Siempre con el resultado Pues se agradece Y neta Y gracias por compartiéndonos Tu historia aquí Porque no todos Los hombres Son tan vulnerables De decir Oye mira Fui un aquí En esta etapa No me gusté Pero esa transformación Creo que sirva Para todos Que también se puede hacer Solamente falta decidirse Claro Totalmente Muchísimas gracias Gracias por la invitación Y si cuando Cuando me quieran Volver a invitar Estoy a ocho minutos Oye cuando quieras Que vayamos También igual Nos inquietan los planes Cerca Eso si vamos Muchas gracias De verdad Gracias por estar En auténtico Y nada La gente Que también dejamos El número de teléfono Para que nos envíen Sus dudas Comentarios De más Porque tenemos ya Una línea telefónica Donde nos mandan Whatsapp Y estamos en comunicación Directa contigo El auténtico ¿No Viti? Así es Y nada A ser auténticos ¿Qué es? Lo único que nos queda Bye Adiós